Es una gran normalidad en el día de hoy, porque estamos accediendo a diferentes servicios, tanto públicos o privados, pero requerimos ir hacia una aplicación móvil. Hemos dejado en cierta forma un poco lo que es el uso de los computadores y no hemos ido directamente a lo que es las aplicaciones móviles. Y nosotros hoy en día usamos aplicaciones para todos, tanto para comunicarnos, para chatear. Planteamos un escenario donde hoy en día para muchos usuarios en la red, el gimnasio es nuestra casa porque accedemos desde una aplicación móvil. Los controles de dieta, de salud y todo esto también incluye el tema del trabajo. Pero aquí es donde nosotros estamos dando una huella digital. Para muchos de nosotros este concepto puede ser un poco nuevo, pero la huella digital es todo ese contacto o ese rastro que dejamos nosotros al usar aplicaciones en internet. Un ejemplo que tenemos básicamente en nuestro mundo real es a veces esta huella física que dejamos en muchos sitios, que cuando hay eventos en diferentes tipos de eventos, cuando se va mucha aglomeración a la playa, dejan ese rastro, ese rastro de pura basura, puro desperdicio. Ese mismo rastro nosotros estamos dejando en internet. Y de cierta forma es obligatorio porque no podemos pasar por internet de forma anónima en un 100%, pero vamos dejando un rastro en internet. Y ese rastro a veces nos pasa factura en el futuro. Y ahí es donde entra en juego la huella digital que vamos nosotros dejando en internet. Y qué impacto tiene para nosotros. Muchos, una huella digital va en cada eso de esas acciones que nosotros interactuamos con un servicio digital. Y aquí es importante nosotros destacar de que podemos tener una huella pasiva y una huella activa. Esa huella activa va relacionada a toda esa información que nosotros hemos elegido compartir. A veces, cuando nosotros navegamos en internet, nosotros estamos dando una huella activa. Hacemos búsqueda, buscamos resultados en diferentes navegadores, utilizamos diferentes navegadores para acceder a internet. Una acción que nosotros hacemos muy frecuentemente es a veces enviar nuestra hoja de vida. Y en nuestra hoja de vida va una gran cantidad de datos personales de nosotros. Como nuestro nombre, nuestro correo electrónico, nuestra dirección. Muchas veces, algunos detallamos toda la historia de nuestra profesión, etcétera, etcétera. Entonces, esto se convierte en un gran rastro en nuestra huella digital. Y un punto importante acá son las redes sociales. Las redes sociales comprenden un alto porcentaje o quizás la mayor cantidad del rastro digital que nosotros dejamos en internet. Y lo actuamos y lo dejamos por medio de los me gusta, los comentarios, el compartir, el escribir y todo lo demás. Cada transacción que nosotros realizamos en línea requiere que nosotros entreguemos información. Y en este mundo interconectado, esa gran cantidad de datos que nosotros ofrecemos, porque cada vez que interactuamos con un servicio o hacemos un pago de banco en línea, una compra de internet, nos piden datos personales. El punto no es en las acciones que nosotros estamos entregando, sino en ese manejo, en ese tratamiento de los datos, en esa huella digital que nosotros estamos dejando y muchas veces en la publicación, en las cosas que publicamos. Hay una frase que nos habla de que nosotros somos lo que publicamos y en cierta forma tiene un alto porcentaje de veracidad. Y por otro lado, tenemos la huella pasiva. Esas migas de pan que nosotros vamos dejando, pero en este escenario de forma digital. Muchas veces nosotros cuando navegamos en internet, sí obtenemos un resultado, pero pasamos por alto gran cantidad de información que nosotros estamos dejando. Hoy en día se hace muy frecuente entrar a un sitio web y de estos mensajes, de estas ventanitas emergentes que nos hablan de que si aceptamos o no aceptamos las cookies. Por ahí está el dicho de que si lo quieres con galletas o sin galletas. Y muchas veces no nos permite navegar, muchas veces es obligatorio el uso de las cookies, que se convierte en esa huella pasiva que nosotros vamos a dejando en internet. Y las consultas que realizamos en diferentes motores de búsquedas. Muchos de nosotros, alto porcentaje, 90-95% de los usuarios de internet, siempre utilizamos Google como la única alternativa para navegar en internet y hacer nuestras búsquedas. Y esto tiene un impacto. Y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a crear un poquito de conciencia en el impacto que tiene la huella digital para nosotros como usuarios. Y el final que nosotros queremos hacer. Muchos de nosotros podemos ir hacia atrás, una vista hacia el pasado, y podemos ir a buscar esas publicaciones que tenemos mucho tiempo atrás, y quizás no reflejen la personalidad que tenemos hoy en día. O la huella digital hoy en día puede funcionar de una forma positiva. Hay algunos estudios que nos hablan de casos como Netflix, como Amazon, donde hacen ese análisis y ese seguimiento a sus usuarios, y crean ese producto en base a lo que el usuario necesita. Un producto que a la hora de salir al mercado tiene un alto impacto. O muchos de nosotros a veces necesitamos un producto, hacemos una búsqueda, y ese producto nos sale en muchas notificaciones, en muchos anuncios, en algunas otras redes sociales, y quizás esa acción nosotros la queremos hacer. Queremos más información, queremos poder comparar productos. Y allí hay un impacto positivo. Es el uso intensivo que deja nuestra huella digital en todos los servicios digitales. Hay un impacto positivo y hay un impacto negativo. Ese impacto negativo nosotros lo vemos reflejado en todas esas campañas de phishing, o esos ataques que se dan hoy en día. ¿Cuántos de nosotros a veces nos sorprendemos porque nos lleva un correo de una empresa que en la vida hemos visto o que no tenemos ninguna relación específica? Y nos preguntamos y nos hacemos la pregunta de por qué tienen ese correo, o por qué nos han llamado, por qué tienen nuestra dirección, por qué esto, por qué lo otro. A veces ese por qué tiene una respuesta bastante rápida, y es esa huella digital que nosotros hemos dejado. Ese correo electrónico que hemos compartido quizás en una hoja de vida. Esa información, ese número de teléfono que nosotros hemos compartido en nuestros perfiles digitales, o sea, Facebook, Instagram, hay una amplia gama hoy en día. Ese es el impacto negativo. Y más allá, esa información que a veces nos aparece del pasado, y nos impacta las actividades tanto profesionales como personales hoy en día. Hay muchos casos hoy en internet de personas que han hecho algún comentario de A o B tema en el pasado, y hoy en día, por decirlo de una forma coloquial, pues le sacan esos trapitos sucios hoy en día. Y lo que nosotros tenemos que tener consciente es que el internet no olvida. Se puede hacer algún procedimiento para poder tratar de eliminar ese contenido de internet, pero va a llevar tiempo y costo y mucho más tiempo. Pero para la mayoría de los usuarios, lo que nosotros publicamos en internet, es ese rastro que dejamos en internet. Muchas veces, hoy en día ya se habla de esa reputación online. Muchas veces también se habla de esa marca personal, de que las empresas hoy en día no quieren tu hoja de vida, simplemente quieren tu enlace de LinkedIn o quieren tus redes sociales para evaluar y estudiar. Sí, quizás entramos en un margen de discriminación y de invasión a la privacidad, pero esa parte que nosotros hacemos en internet, esas acciones que tenemos en internet, hoy en día, forma parte de nuestra vida digital, que va muy correlacionada a nuestra vida real hoy en día. Entonces, con todo esto que nosotros vamos haciendo hoy en día, con lo que necesitamos hacer, porque necesitamos estar conectados, ¿cómo nosotros podemos medir esa huella digital que vamos dejando? Algunas de las recomendaciones que les puedo brindar hoy en día son bien prácticas. Una de ellas es utilizar la plataforma Seymine.com. Hay una amplia política detrás de estas plataformas que les voy a mencionar, que habla de la protección de los datos personales, que es seguro utilizar estos sitios, y toda la evaluación que lo hacen, y por eso las recomendamos, porque nos ayudan a medir nuestra huella digital. Existe también la frase de lo que no se mide, no se mejora. Y la forma de nosotros mejorar los hábitos que tenemos para navegar en internet, es medir la huella digital que vamos dejando. Aquí podemos hacer un paréntesis y preguntarnos, ¿ese correo electrónico que estamos utilizando, desde hace cuánto tiempo lo estamos utilizando? Muchas veces llevamos 5, 10 años, 15 años utilizando ese correo electrónico, y es el que hemos utilizado para nuestra primera hoja de vida, para nuestra cuenta de banco, para nuestra red social en Facebook, para Instagram, para comunicarnos con nuestros clientes, y todo está vinculado a un solo correo electrónico. Entonces, aquí es donde entran estas plataformas y nos ayudan a medir ese impacto que vamos dejando. La plataforma Seymine nos ayuda a mirar hacia ese pasado digital que tenemos, y quizás no al 100% nos va a mostrar los perfiles digitales que hemos creado, pero sí nos va a mostrar qué empresas tienen nuestros datos personales. Y nos vamos a sorprender de los datos, de las empresas que tienen nuestros datos financieros, nuestros datos personales, nuestros datos de comportamiento al navegar, el uso de las aplicaciones, y nos permite hacer ese monitoreo desde el momento en que nos suscribimos en adelante, y cada cierto tiempo nos va a indicar que, oye, creaste un nuevo perfil en X plataforma y te lo va registrando. La siguiente plataforma es Half-Einviponet, que la verdad que es muy útil, pero no solo es útil al momento de entrar y colocar nuestro correo electrónico, y saber si se encuentra en una base de datos pública, o en una fuga de información, sino en las acciones que nosotros podemos tomar como usuarios. Y en esas acciones está ir a esa plataforma, hacer un cambio de contraseña, hacer un cambio de correo electrónico en esa plataforma, y mucho más es analizar y decir, ¿sabes qué? Este correo electrónico que llevo usando 5 años, debo cambiarlo, o debo utilizar otro correo electrónico. Y aquí entra en juego una de las estrategias que recomiendo mucho, es empezar a dividir nuestra vida digital. Todos tenemos una vida digital hoy en día, pero tenemos que empezar a dividirla. Muchas veces crear un correo electrónico resulta gratuito, si vamos a estas plataformas más comunes, Gmail, Mail, Yahoo, y resulta gratuito crear un correo electrónico. Pero necesitamos empezar a dividir nuestra vida digital. Nuestras redes sociales, utilizar un correo electrónico específico para ellos. Nuestra comunicación con nuestros clientes, utilizar un correo electrónico para ello, para empezar a dividir. Para no depender de un solo correo electrónico, y no dejar un solo rastro, vinculado a un solo correo electrónico. Aquí entra en juego también hoy en día el consumo digital que tenemos por información, por webinar, por enlaces, por descargas, por mucho contenido gratuito que existe en internet. Si somos de esta línea que nos gusta investigar y todo lo demás, es importante tener un correo, que yo le llamo los correos comodines, donde si nos interesa alguna presentación, o algún webinar, nos vamos y nos suscribimos, y vemos el contenido, porque realmente a nosotros como usuarios, en la gran mayoría, lo que nos interesa de repente es la sesión, no lo que viene después. Y lo que viene después puede ser publicidad, oferta, y mucho más contenido que quizás no es de nuestro interés. Y por eso es importante nosotros dividir nuestra vida digital. Y las preguntas que quiero que te lleves hoy, o quiero que se lleven hoy para entrar en preguntas y respuestas, es si utilizamos un gestor de contraseña. Si la respuesta es no, pues hay algo que estamos haciendo mal en nuestra vida digital. Si usamos un solo correo electrónico, estamos haciendo algo mal. Necesitamos empezar a dividir esa huella digital. Si no estamos familiarizados con lo que es un doble factor de autenticación, en las redes sociales, o en los perfiles digitales que utilizamos, debemos empezar a utilizar esta capa de seguridad. Y sobre todo, realizar copias de seguridad. Las copias de seguridad juegan un rol súper importante hoy en esta era digital, porque estamos ante equipos, ante servicios, ante muchas cosas que son muy volátiles. Y las copias de seguridad, sean físicas, sean digitales, de la información, sea una foto personal, sea un aniversario, sea información confidencial a los clientes, son muy volátiles hoy en día. Y las copias de seguridad son ese as bajo la manga que nos va a ayudar a ser resilientes ante si se nos pierde un equipo, a si hay algún fallo en un equipo, ante un ataque cibernético. Es ese as bajo la manga o es como la última línea de defensa que nosotros tenemos para salvaguardar nuestra información. Hay una serie de recomendaciones dentro de hacer copias de seguridad, pero estas pequeñas acciones nos permiten a nosotros limitar nuestra huella digital. Porque no se trata de que creas tu perfil, pero en ese perfil pusiste tu nombre, tu apellido, tu correo electrónico, tu fecha de nacimiento, se registró el IP o la dirección de donde estás creando la cuenta, pusiste tu número de teléfono, verificaste tu cuenta y esa empresa X sufre una violación de datos, sufre una fuga de información que hoy en día son muy comunes. Unas noticias de esta semana fueron de la cantidad de 70 millones, si no me equivoco en el número, de la base de datos de correo electrónico que fueron recopilados de LinkedIn. Y no fue un fallo de la plataforma, fue simplemente información pública que se recopiló con mucha expertise, cabe resaltar, y se consolidó esta gran cantidad de información que se encuentra de carácter público. Por eso es importante que hoy nosotros nos preguntemos cuál es esa huella digital que nosotros vamos dejando y cómo nos puede afectar en el futuro, porque va a tener un impacto tanto positivo o negativo en la vida digital que nosotros tenemos hoy en día. Esta era la información que les quería compartir para el día de hoy. Adelante, la siguiente posición, las preguntas que tengamos. Bueno, muchas gracias, Madiel, por tu presentación, información muy importante. Bueno, le recuerdo a todas las personas que están entrando, bienvenido sean a este pequeño conversatorio de ciberseguridad organizado por el equipo de OWAS, Capítulos Viña del Mar, Chile. Bueno, un agrado tenerte, Madiel, acá, así que damos un pequeño espacio para las preguntas que quiera hacer el público. Pueden levantar la manito, desmutearse tranquilamente y comentar cualquier duda que tengan sobre la exposición que acaban de escuchar. Gracias, Jonathan. ¿Alguien quiere comentarle alguna pregunta al expositor? Jonathan pregunta, ¿qué gestor recomiendas? Supongo que se refiere a un gestor de contraseña. Mira, aquí hay una pequeña, ¿cómo? Te explico una pequeña pregunta allí de, ¿son desplorables? No, voy a empezar por parte, o sea, los gestores de los navegadores web no son recomendables utilizarlo, empezando por ahí, no son recomendables utilizarlo, es como esa, esa usabilidad que nos dan los navegadores, pero no son recomendables. Ya en el uso de gestores de contraseña está la balanza entre si usas uno físico o uno digital o uno virtual. Allí las recomendaciones que yo siempre hago depende qué tan expertise somos nosotros como usuarios. Si a nosotros no va bien utilizar un gestor físico y estar tipeando contraseña por contraseña de 10 o 11 caracteres, pues, perfecto. Son muy seguros y son viables. Hay algunas marcas y que funcionan perfectamente. Pero si nos vamos al lado de la usabilidad, somos usuarios que manejamos N cantidad de cuentas y lo que queremos es practicidad. Hay algunos gestores, yo personalmente utilizo LastPass y lo utilizo, hay OnePassword, KeyPass, hay una amplia gama. Entre las características que te puedo destacar de algún gestor de contraseña es que uno tenga la autenticación de doble factor, que sean ya sea por medios físicos o sean medios digitales con app de autenticaciones. Lo segundo es que tengan la característica de monitoreo en la dark web, que básicamente lo que hace es ir al mundo de internet, escanear toda la data pública que hay y verificar si tu correo electrónico o si tu contraseña que estás usando en ese perfil digital, en ese perfil digital, se encuentra de manera pública. Y nosotros poder tomar acción. No es solo conocerlo, sino nosotros tomar acción. Y la tercera característica que te puedo indicar que debes buscar en un gestor de contraseña es que te haga análisis de seguridad. Yo utilizo personalmente LastPass porque me permite hacer eso y lo que hace es analizar todas las contraseñas que tienes. En este caso, yo te puedo hablar que uso más de 400 contraseñas de diferentes perfiles digitales que tengo. Y lo que hace es que te dice, ¿sabes qué? De la red social X, tu contraseña se encuentra de carácter público o es una contraseña muy débil. ¿Qué contraseñas entran en ese baúl de todas esas contraseñas débiles? Pues las contraseñas que son secuencias de números, que tengan tu fecha de nacimiento, que tengan tu nombre, que sean nombres de mascota. Todas esas contraseñas que son de 5, 7 caracteres inmediatamente el gestor de contraseña te indica de que allí hay una vulnerabilidad y que debes mejorar eso. Entonces, cuando vamos al mercado, no recomiendo que utilices los gratuitos como tal porque no nos permiten la usabilidad. En el caso de LastPass, si utilizas una versión gratuita, pues solo te permite acceder desde un solo dispositivo. Entonces, salvo de que seamos un usuario que solo tenemos un dispositivo, pues que es muy escasa la posibilidad, pues no va bien. Pero si nos vamos de repente a BigGuardian, que mencionaron por acá, o KeyPass o OnePassword, nos permite un límite hasta de 50 cuentas digitales. Entonces, ahí cuando nosotros vamos agregando y agregando y agregando, pues y vemos que es bueno y nos emocionamos, pues llegamos a la 51 y se frenó. Pero un gestor de contraseña es súper importante hoy en día que manejamos una gran cantidad de perfiles digitales. Bueno, muchas gracias, Magiel, por ese aporte. ¿Alguien más tiene una duda? Si no la pueden dejar al final, recuerden que vamos a tener un espacio, unos 10, 15 minutos, para poder conversar sobre los temas vistos en estas presentaciones o para conversar cualquier duda que tengan en general. ¿Alguien quiere comentar algo más? Bueno, y... Bueno... Ok. ¿Por acá comentan algo? ¿Pueden desmultiarse y hablar tranquilamente? No hay ningún problema. Dice por acá, ¿se pueden gestionar las contraseñas en una memoria USB? Bueno, no es recomendable. Para eso, esa responsabilidad siempre se la debemos accionar a un gestor de contraseña. Y así que no sería recomendable porque una USB es un dispositivo de almacenamiento externo donde sí le puedes poner contraseña, puedes irte por una muy robusta, pero el punto de volatilidad es muy alto porque si se te pierde la contraseña, se te perdió todo. O si no está cifrado, no tiene medida de seguridad, pues cualquier usuario o cualquiera persona que la encuentre la puede abrir y, bueno, ahí ya se pierde el control de todo lo que tengas allí. Perfecto. Bueno, y... Bueno, yo creo que ya es momento de dar el paso a la segunda charla. Cualquier duda la pueden ir escribiendo en los comentarios y en el chat. Y, bueno, en el espacio final vamos a tener un pequeño conversatorio. Veo que se están uniendo algunas personas. Bueno, les doy la bienvenida y les comento, bueno, este es un pequeño espacio que vamos a estar, yo creo, que habilitando todos los meses o cada dos semanas donde conversaremos un poco de ciberseguridad. Bueno, en este caso me toca darle la bienvenida a una gran persona. Su nombre es Gustavo Nieves. Él es co-líder del equipo, bueno, es fundador principal y principal líder del capítulo de OWAS Viña del Mar. y, bueno, él es especialista en seguridad informática con muchos años de experiencia. Oh, Gustavo, no sé si estás por ahí. ¿Nos puedes escuchar? Gustavo, ¿nos escuchas? Bueno, parece que Gustavo ahí está presentando. Sí, los escucho. Ok, perfecto. No hay inconveniente. Bueno, ahí Gustavo nos dará su pequeña charla, preséntate, y bueno, sin nada más lo dejo con nuestro compañero. Bueno, nada, tengo 10 años en tecnología y de los 10 años en tecnología cerca de 6 años me he dedicado a la ciberseguridad. Lo que les voy a hablar ahora es sobre crear guías de implementación para microservicios seguros en cloud. Esta guía, o cómo llegué a esta guía, llegué a esta guía porque fui invitado a participar. No me acuerdo si está más arriba o más abajo. Fui invitado a participar a cómo llenar la misma. Y la misma se divide básicamente en cuáles son las arquitecturas versus las soluciones que tú tienes a nivel de microservicios en donde nosotros explicamos los patrones y los controles. Esta guía sale a publicación el mes que viene, ya en agosto. Y lo que contempla son análisis de diferentes especialistas de ciberseguridad de cuáles son los componentes que tú deberías contemplar a la hora de manejar microservicios en nube. Por ejemplo, el manejo de la caché. La utilización de proxy para filtrar datos. Adaptadores. Adaptadores compone de todo eso lo que tiene que ver con la parte de componentes que tú necesitarías adaptar de terceras soluciones para crear como una mejor integración dentro del microservicio. Tienes autenticación lineal que es a nivel de usuario. y después tienes autenticaciones a nivel Z que son horizontales. Después de que tú tienes todo un patrón, porque los patrones son como los estándares que a ti te definen qué es lo que debes implementar, ciertamente, pero no te dan los controles. ¿Cuáles son los controles? Las mejores prácticas que tú deberías implementar por cada uno de las tecnologías más importantes en microservicio. A la hora del microservicio nosotros consideramos que la capa de servicio lo que es la integración del IAN, capa de servicio básicamente viene siendo cómo el microservice o los microservicios funcionan. Si jalan datos de contenedores, si jalan datos o su infraestructura está basada en contenedores, está basada en una nube en específico, ¿cómo vas dividiendo esas capas? Entonces, ¿instalas un servidor de cero en la nube o prefieres tú instalar un servidor y luego instalar ese servidor que haga virtualización? Si hay algún concepto de lo que estoy diciendo que no se comprende, por favor me preguntan y con gusto se lo aclaro. YAM es todo esto lo que hacemos con autenticación de usuario, como por ejemplo cuando entramos a nuestro correo electrónico que es la parte de cuando Google nos pide dos factores de autenticación, eso se encarga el YAM, que su nomenclatura es identificación autenticación de usuario. Después tenemos la capa de networking, que deberíamos tener, la capa de monitoreo, que son todos los equipos como como los 100, que son equipos que tú instalas dentro de la arquitectura de red, o dentro de la arquitectura del proyecto o la aplicación que tú manejas en realidad y van viendo los posibles ataques en base a las soluciones, en base a las peticiones que se le hacen. Tienes la parte de cómo fortalecer la criptografía, recomendaciones, porque esos son los controles, y al final, cómo trabajar en lo que viene siendo la resiliencia o el manejo de errores de manera recurrente. ¿Qué pasa? ¿Por qué salió el concepto de resiliencia en seguridad? Es porque teóricamente todos nos equivocamos y vamos a hacer más errores de los casi altos que vamos a tener. Entonces, la teoría de resiliencia es que no importa los errores que tengamos, sigamos superándonos en el proceso hasta conseguir una buena implementación. Estos son introducciones, arreglos, patrones. Esto imaginemos que es el cliente. Cuando el cliente hace una petición a consumir un web service, tú te vas a encontrar con la capa del cliente. Esa capa del cliente también compone de los servicios DNS o traducción de las direcciones IP a nombres como www.google.com Debajo de eso hay una dirección IP que puede ser una dirección pública que sea 200, 200, tal. Después de que esa petición ha sido enviada al web de user y al DNS, tú caes a la que es la parte de la infraestructura interna de esa red, que es el routing y el switching, que va distribuyendo la información a través de la red. Por lo general el tráfico que estos tienen necesitan ser filtrados por un firewall, es el que a veces tenemos en la computadora que nos dice que hay una conexión peligrosa entre antes. Y hay un recolector de datos que se llama web proxy, ese web proxy nos sirve a nosotros para contener las datas o como una pequeña caché de información que va pasando. Entonces, ¿cuáles son los puntos que importantes cuando tú estás consumiendo un web service? La parte de identificación, detención de usuarios o intrusos, la parte de la criptografía, la parte de voz y seguridad. ¿Qué pasa? En Latinoamérica está muy consensuado el término de DSEC OX, pero los DSEC OX no existen en el resto del mundo. En el resto del mundo tienes los D-OX que automatizan y los de seguridad, que somos lo que hacemos desarrollo seguro e implementación. Cuando yo busco mi perfil en Estados Unidos o en Europa, siempre es desarrollo seguro. A mí nadie nunca me ha llamado DSEC OX, solamente en Latinoamérica. Tienes lo que viene siendo, lo que puede hacer el container por ti, la virtualización a nivel de manejando los archivos de las copias. Cuando tú haces estas capas, que son, vienen siendo como tu distribución de seguridad, tú caes donde es el cluster. El cluster tiene los diferentes virtualizadores y tú tienes las APIs que consumen los microservicios. Que eso, por lo general, van a jalar data de una base de datos, que puede ser una base de datos moderna o una legacy. Legacy, entiéndase que es una heredada de las antiguas como SQL o Oracle. Entonces, ¿cómo funciona la arquitectura de los patrones? Por lo general, tienes una entrada, tienes una salida, un control, una configuración que tienes que aplicar a ese control, que los control, como lo dijimos, en la parte técnica, donde tú aplicas una configuración a ese control y generas una función que te permite acceso, procesar algo o almacenar algo. Entonces, los patrones. Tenemos el patron o el logro. Por ejemplo, ¿cuál es un patrón de descarga o fuera de carga? O desechar la carga. Por ejemplo, la funcionalidad del TLS o el manejo de sesiones de la caché a nivel del hardware. Tipo de ese de esas tecnologías te permiten a ti delegar lo que viene siendo la seguridad en configuraciones básicas. Claro, este es el enunciado. Aquí capaz no es entendible, pero que es lo bueno de las guías por lo general que viene con su tabla. Ellos nos dicen que este tipo de control está para, se coloca en la parte externa del manejo de tráfico a la hora del ingreso de este tráfico al microservicio. ¿Cuáles cosas lo pueden a mí o manejan el comportamiento de este patrón? Lo manejan lo que es el certificado TLS, tener hosting del certificado TLS, administrar lo que viene siendo la autenticación de usuarios de manera personal o de manera grupal. ¿Cuándo se aplica este patrón? Cuando la data está en tránsito. Por eso es que es importante el TLS, porque el TLS nos permite a nosotros que cuando estemos filteando la data de aquí allá, este control aplica. Entonces, son todos los patrónes, vale la redundancia, patrónes, no controles, son los patrónes que aplicamos cuando la data viaja. ¿Cuáles son las dependencias internas, externas? Aquí es donde vienen las recomendaciones. Por ejemplo, dependencias menores. ¿Qué haría yo para proteger la data? Creo una flota de contenedores. Eso quiere decir que por tipo de proceso que ya voy a usar voy a crear una flota o por tipo de usuario. Por ejemplo, los de contadoría van a tener una flota de contenedores para hacer sus procesos. ¿Ya? Y los de administración, no, contadoría es una cosa, y los de ventas van a tener otro conjunto de contenedores donde van a estar las APIs que ellos van a consultar con las datas de los clientes de las ventas. Entonces, ¿cuál es un manejador de eventos que necesitas para esta capa? Por lo general necesitarías HTTPS versión 2 o 3. ¿Cómo debería ser la respuesta de un comportamiento de un tipo de patrón de acá? Es si no se recibe data, no hay tan formación. En la parte de ese COX, que aquí se lo mezclan, ah, pero esto no lo puedo editar porque bueno, tienes la parte de agregar cosas de desarrollo seguro, tienes el registro de la información de las APIs y aplicar controles de detección de usuario o de logueo de usuario a nivel de una API, que digo, a nivel de una API o a nivel de varias APIs. ¿Cómo puedes evaluar la eficiencia de este patrón? En los log de los 100. Entonces, ¿saben que por lo general cuando uno comienza a hacer una arquitectura no tiene un patrón de cuáles son las cosas que tiene que abordar a la hora de tocar un punto? Bueno, la guía, esta guía está contemplada en eso. Por ejemplo, el RAU, el RAU es, ok, si el patrón de arriba me indicaba a mí que cómo o qué controles tenía que enviarle yo a la data, qué patrones tenía que yo enviarle a la data mientras viaja, la ruta es mientras la información viaja, búscame a mí la mejor ruta y la ruta más segura y cómo yo puedo hacer una ruta más segura agregándole criptografía e encriptación. Y tienes lo mismo que tenías en la tabla anterior. Tienes configuraciones, dependencias menores, enrutar destinatarios a todas las APIs o establecer los mensajes de cola. Los mensajes de cola por lo general se usan para ver el estado de un API. Pero ese tipo de cosas que a veces les pidan en el trabajo de qué cosas deberían tener en cada capa, aquí lo tiene. Por ejemplo, a nivel de deberías tener herramientas de desarrollo seguro. A punto o en el punto de evaluación o tener un método de evaluación deberías observar siempre la telemetría de los logins que te reporta la aplicación en tiempo real. entonces aquí aplica tener un stop de monitoreo. Entonces tenemos los patrones de agregación tenemos patrones en la caché el proxy autenticación por usuario ¿qué debería tener autenticación por usuario? que por ejemplo debería tener la utilización de json token json token es algo que tú lo tienes a nivel de las aplicaciones java donde cuando trabajas con tecnología json tú puedes pasar un token que te refuerce la clave del usuario entonces puedes tener un json token más el id del usuario y establecer una política de encriptación eso me va a garantizar a mí este control me va a garantizar a mí que dependiendo si se autentica uno si se autentica un usuario yo pueda asignarle a él un mecanismo de firma digital que era lo que hablaba el compañero en la parte anterior cómo tú identificas a un usuario en forma de una firma digital que sea única y que te permita a ti validar el usuario cuál va a ser la salida un usuario validado que tenga permisos limitados dependiendo su funcionalidad que puedes hacer ahí puedes agregar librerías que son de programación o de instalación a lo que es la parte de autenticación de usuario existen oa o por ejemplo puedes usar jwt es algo de java cómo manejan los eventos con la consola de debug de la aplicación y con el manejo de 100 autenticación por grupos seguridad en cascada lo que me permite a mí es que por ejemplo las aplicaciones que son legacy yo aplicarle seguridad en pequeños puntos de control que lo que me permite a mí es hacer como una especie de peaje que limite lo que viene siendo la seguridad en estas infraestructuras legadas esta es la parte para tratar de limitar lo que viene siendo las APIs delegadas su usabilidad y que doble de circuito en el adaptador por ejemplo este adaptador me gusta porque por lo general en los adaptadores cuando tú le haces una petición a una interfaz legacy tanto la API normal como la legacy pueden a través de controles establecidos que en qué se basan los patrones la diferencia entre unos y otros patrones por lo general es que algunos se aplican por ejemplo en la capa del software dentro a nivel de la programación tienes otros que debes aplicarlo este también software hay otros que los puedes aplicar a nivel de la plataforma la infraestructura eso puede ser los container o pueden ser los servidores entonces lo bueno de la tabla es el propósito el plano de la locación donde va a estar la estructura de lo que vas a hacer para tener este patrón cuál es el comportamiento que debería tener este patrón cuando tú instales cómo debería manejar la data que pasa por él las mayores dependencias para que esto funcione es como los mayores puntos fuertes que tú puedes colocarle para que esto funcione y cuáles son los pequeños defensas o arqueros que hacen el complemento el manejo de eventos o el log si es necesario de manera interna el manejo de mensaje de manera interna externa cómo se maneja la respuesta incidente cómo se hace la subida de datos o sea el manejo de datos cuando se está sintiendo como una especie de fuga de datos entonces lo tienes todo en diferentes áreas lo único que tienes que leer y ahí vas a entender cómo las piezas se unen en base a dónde necesitas ponerlo cómo debe comportarse qué necesita y cómo reporta cuando tú llegues a ver los pateones ahí si lo complementan lo que son los controles los controles son las partes técnicas por ejemplo yo hice el pateón 2 del IAN entonces para qué sirven los controles en el IAN para ayudar a la identificación de usuarios después de un punto de validación entonces siempre aconseje usar librerías de autenticación ya sea de formas de instalarse con un aplicativo o integrándolas dentro del código fuente establecer varios factores de doble autenticación usar sistemas de tickets de aplicaciones web o servidores que envíen tickets que te permitan a ti crear una firma por usuario basado en su ID y cierta información del mismo es importante mantener lo que viene siendo la trazabilidad del usuario a través de pequeños plugins que tú tienes por ejemplo en el course origin resource sharing que es una propiedad que tiene a nivel del HTTPS y yo sé que estoy hablando muchos términos que ustedes no saben pero yo como ustedes yo empecé sin saber de seguridad leyendo las páginas de OVA cuando nadie las entiende cómo relacionarlas de una OT y después de muchos años de práctica porque no hay nadie malo en un tema sino que son falta de años de práctica comencé a unir los consejos también aconsejé agregar lo que es la parte robótica para automatizar procesos porque a veces las API no necesitan que un usuario lo valida de manera manual si no consume muchos recursos entonces dije ok ya tengo los pateones en la parte anterior a mí me dijeron que el pateón de la parte anterior es a nivel de software entonces yo digo ok la flota de controles con el sistema de con el sistema junto de login verdad con o se tiene que activar cuando se siente que la autenticación de dos factores se está tratando de sobrepasar ya y también es importante activar la autenticación de dos factores para filtrar lo que viene siendo los ataques de cross-eye forgetting es cuando solamente validamos un usuario una vez y no lo validamos dentro de la aplicación y creemos que el mismo usuario está haciendo las peticiones porque no identificamos cuál es el usuario que ha pasado mucho tiempo de la validación a nivel de ruta tú puedes en el ian definir rutas de acceso en base a los usuarios y esto puede ayudar al balanceador de carga a prevenir ataques de negación de servicio esto se manchó o se hizo un match con unas guías que las guías ustedes la deberían conocer son las del NIS porque esa es con la que trabajan los estadounidenses y por lo general se implementa mucho lo que ellos hacen en América Latina entonces nosotros decimos esta es la recomendación pero esa recomendación de que familia de control viene viene de las software control en este caso la mía viene del software control del artículo 23 sección 3 si ustedes descargan esta guía pueden ver en concreto los controles específicos técnicos son controles puros técnicos como por ejemplo pongo autenticación doble factor de autenticación o establece un guá y esa lista tiene más de creo que son 120 controles que tú aplicas dependiendo de las circunstancias después tienes agregación por ejemplo yo dije que las credenciales del IAN se pueden guardar en el archivo secreto del docker container por un tiempo o un periodo de tiempo por un periodo de tiempo que esto podía servir de modo de caché evitando mandar continuamente peticiones al IAN como un usuario entonces que es lo bueno de esta organización porque este es la que te trabajo que es la cloud security al IAN que yo sé que a veces en OPA se pierde mucho la información porque no está bien estructurada es que tú tienes guías gratis dentro de la página tienes guías dentro de la página entonces tú puedes hacer tomar las guías o sea descargar las guías y aprender sobre diferentes maneras de asegurar aplicaciones cloud cómo hacer tres modeling para cloud y lo bueno es que después los invitan por lo general si los invitan a participar para escribir guías ustedes van a ser uno de los escritores que esté dentro de las guías que van a necesitar estudiar las personas para sacar certificado entonces les recomiendo siempre empezar en lo que es de ciberseguridad leyendo muchas guías después la parte técnica o sea la parte de echar mano hay mucho video tutorial pero la parte como todas las ideas funcionan en conjunto siempre parte de la misma base que es tenemos pateones esos pateones me dan controles esos controles tienen cierta eficiencia y las vulnerabilidades tienen cierta criticidad y eso me permite hacer a mí cosas como son el modelo de amenazas automático es lo que hoy en día se hace para unir toda esta información en un pequeño tutorial que es como una aplicación que es como si ustedes estuvieran usando el powerpoint y en tiempo real le dicen las vulnerabilidades y los controles que pueden aplicar ¿por qué? porque esas herramientas jalan estas guías como bases de datos y dependiendo si el día de mañana alguien va a hacer una implementación de una API en cloud usan esta guía en el motor de la aplicación que hace 3 modeling o modelo de amenazas automático y ahí van a tener sugerencias sin tener que le den las guías pero mientras puedan comprar esa herramienta y la inteligencia artificial mejora esta es la parte que hacemos nosotros de ver cómo implementamos los puntos de control en base a los pateos y bueno esa sería mi charla bueno muchas gracias gustavo por tu charla y conversación con respecto a lo que es la guía de security alaia y bueno chicos vuelvo y les recuerdo hay bastantes personas que se volvieron a conectar que esto es una pequeña conversatoria que vamos a estar realizando por lo menos una o dos veces al mes donde nos estaremos reuniendo para conversar temas genéricos de ciberseguridad y quizás algunos temas más técnicos como la conversación o las charlas que nos entregó gustavo y bueno damos inicio a este pequeño espacio donde la idea es que cada uno podamos conversar dudas que tengamos referente a ciberseguridad referente a owas y sé que muchos habían venido por la por la charla de la huella digital que nos dio nuestro compañero magdiel pero bueno lamentablemente fue la primera llegaron algo tarde así que la idea de este espacio es que podamos conversar cualquier duda que tengan dudas hacia la charla de gustavo cualquier conversación que tengan cómo empezar en ciberseguridad en general es un pequeño espacio que la idea es que podamos conversar entre todos así que así que bueno prendan el micrófono cualquier duda que tengan cualquier tema de conversación pueden hacerlo tranquilamente recuerden que nos pueden seguir en instagram como owas y un bajo viña del mar y ahí pueden encontrar toda la información que vamos a estar subiendo los próximos eventos y charlas que vamos a estar realizando bueno sin nada más que decir cualquier persona que quiera empezar a la palabra empezar a conversar bienvenido alguien tiene alguna duda alguien le quedó alguna otra duda de la charla anterior si creo que por acá tenemos algunas preguntas que nos quedaron por allá al principio y nos preguntaban de qué hacer si ya mi correo electrónico está comprometido con informas tanto con información importante como basura y si el correo electrónico está comprometido en este caso que salga en una de las plataformas que le mencioné lo importante allí es cambiar de correo electrónico o empezar a limitar su uso porque nosotros cuando nos aparece un correo electrónico en esas plataformas ya hemos perdido amplio control sobre esta información que hay y y por qué lo menciona de esa forma porque ese ese correo electrónico o esas plataformas que se han visto comprometidas y hay una gran cantidad de información pública voy a por aquí compartir mi pantalla si me aprecio un momentito y por ejemplo esta es la información que puede salir automáticamente cuando ingresas un correo electrónico entonces en los datos sensitivos que aparecen allí y es donde la pregunta ahí es al revés cuando nos preguntan que dónde habrán conseguido ese correo electrónico dónde habrán conseguido mi nombre dónde habrán conseguido mi teléfono está porque nosotros nos suscribimos a un servicio x y esa información que nosotros utilizamos los datos personales que utilizamos para crear ese perfil por ejemplo en este caso vamos a hablar de Adolf esto es una cuenta de correo electrónico genérica que utilizo yo creé mi perfil en Adolf Adolf pues con su medida de seguridad todas las tecnologías son vulnerables y cuando sufrió esa brecha de datos en el 2013 fueron 153 millones de cuentas que quedaron de carácter público y allí iba mi correo electrónico la contraseña y el nombre de usuario que utilicé entonces allí también la enlazo con algunas de las otras preguntas que hicieron más adelante que hablaban del uso de la huella digital referente a la contraseña si nosotros estamos reciclando por llamarlo así las contraseñas pues ya esa contraseña es pública entonces supongamos que yo en el perfil de Adolf usé mi correo electrónico principal vamos a decirme correo electrónico magdiel arroba hotmail y utilicé mi password que era mi fecha de nacimiento y bien la creé en Adolf y quedó allí pero nosotros también usamos el mismo correo electrónico y la misma contraseña para nuestro perfil de Facebook o de Instagram o cualquier otro perfil digital allí es donde existe el impacto de nuestra huella digital esta información encuentra carácter público y qué quiere decir esto que cualquiera persona con tu correo electrónico puede hacer esa consulta y si nosotros no tomamos acción sobre esa plataforma en este caso yo voy yo voy a Adolf y digo oye sabes que esa cuenta ya no la estoy utilizando mejor la elimino o le cambio la contraseña o le cambio el correo pues empezamos nosotros a incrementar la posibilidad de que suframos un incidente informático en este caso un robo de información porque muchas de estas cosas hoy en día como mencionaba el otro compañero con temas de inteligencia artificial donde forma automática pues no es que existe una persona detrás clickeando correo por correo pero no hay cosas ya automáticas que spamean a todo el universo de internet con información con correo phishing con correo spam ahí para retomar las dos preguntas que han quedado perfecto creo que Gregory y Gabo Audiovisuales querían comentar algo hola buenas noches ¿cómo están? buenas noches buenas noches sí estaba muy interesante la información de hecho a mí me pasó un dato curioso yo estaba abriendo el Facebook y me dicen que tengo que verificar la información del Facebook inocentemente este inocentemente saber pues abrí el Facebook y resulta que pues sufrí eso de de un robo de 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 información porque al colocarle mi 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 correo y mi contraseña de recuperación este obviamente ya tenía todos los datos puestos ahí entonces es súper importante este tema de que están conversando ustedes sobre las contraseñas y eso bueno muchas gracias por tu aporte y alguien tiene alguna otra duda quiere comentar algo sean libres de mustear si cualquier duda es es válida bueno parece que bueno que todo quedó ok no hay más dudas en el chat y bueno chicos les recuerdo que nos pueden seguir en instagram como awas guión bajo viña del mar madrid si puedes compartir tus redes sociales también si acá las pongo en el chat bueno básicamente pueden contar en linkedin o en instagram como arroba madrid gutierrez rayita abajo guión bajo no sé cómo lo conozcan allí pues siempre estoy compartiendo información referente a lo que es la huella digital lo que es privacidad el uso de muchas herramientas algunas gratuitas algunas de pago y bueno siempre estoy allí recibiendo sugerencias de temas de temas de algunos temas compras en internet cosas así que le preocupan a muchas personas y pues desde el conocimiento de la preparación siempre estamos compartiendo algunas unas sesiones por instagram los viernes así que una invitación a todos pues para que sigamos aprendiendo de seguridad digital y aprender a proteger nuestra vida digital perfecto perfecto de igual manera les voy a dejar el link directo a nuestro instagram ahí pueden encontrar mayor información de cuando van a hacer nuevas charlas voy a estar subiendo un calendario con la información de las próximas charlas así que creo que si nadie más tiene alguna otra duda damos por finalizado este pequeño conversatorio de ciberseguridad y bueno darle las gracias a todos ustedes por la sintonía gracias por participar y bueno son bienvenidos recuerden síganos en instagram y vamos a estar subiendo más información bueno sin nada más que decirles muchas gracias a todos y que pasen feliz tarde noche dependiendo de donde nos estén escuchando saludos a todos bueno hasta luego gracias por estar en la sesión gracias 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 Gracias. 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 Gracias.